fueron liberados por sus captores, entre ellos, tu familiar Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí que dándole gracias a Dios. Como no tienen ni idea, agradeciéndole eternamente a todos los que oraron y a todos los que siempre estuvieron con nosotros, los familiares, las personas ajenas a esto. Gracias a ustedes, gracias también a ustedes se divulgó todo esto y fue más el apoyo de la gente y de ahora sí que todas las instituciones. Qué tremenda emoción, Iván, de verdad, qué bueno, nos da mucho gusto. Por lo que vimos en algunas imágenes, se encuentran dentro de lo que cabe bien. Cuéntame, ¿cómo fue el reencuentro? ¿Tú estabas ahí? ¿Llegaron caminando? Sí, 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 llegaron caminando, no sabemos, ahora sí que le damos gracias a Dios a quien nos hayan soltado, como haya sido, como haya sido liberado, le damos gracias a Dios y gracias a... Como haya sido, no están, están con bien, o sea, están completos, no están golpeados ni nada. Y venían caminando, o sea, fui el primero que los recibió. Híjole, o sea, tú estabas ahí en la secretaría y de pronto volteas y los ves venir caminando. No, venían caminando, nosotros estábamos un poquito más, estábamos céntricos de la secretaría, venían por una orilla, entonces empezaron a gritar y yo estaba cerca, entonces estaba realmente cerca, estaba yo en el sanitario, cuando me doy, empiezan a gritar, me doy la vuelta y veo a mi familiar y ahí es donde vemos a todos los familias que venían caminando. Y a correr, a reencontrarse, ¿no? Así es, así es. Sí, y ¿cuáles fueron las primeras palabras? ¿Qué les dijeron? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿A dónde se los llevaron, Iván? A revisión, este, ahora sí a revisión médica, se los llevaron, ya tuvimos ahora sí que unos 5 o 10 minutos con ellos en lo que estábamos, que estuviéramos bien, pedimos que lo llevaran a revisión médica y eso pasó. ¿Qué parentesco tienes con esta persona? ¿Es que tu hermano, tu padre, quién es? Es mi padre. Es tu padre. ¿Y te pudo decir algo? ¿Qué platicaron en esos 5 minutos, 6 minutos? No, pues nomás, ándale, gracias a Dios, ahora sí que gracias a él, lo único que dijimos, agradecerle a Dios y pues no pudimos platicar más, más que nada, la alegría, todos nos bloqueamos, imagínense, la alegría, más que nada. Pasaron muchos días, Iván, muchos días de incertidumbre, de angustia, ¿no? Sí, así es, sí, imagínense, ahora sí que con decirle que es algo personal, pero no nos hemos ni siquiera ni comido bien ni bañado. Pues sí, claro. Pero aquí estamos, dándole, gracias a Dios. Por supuesto, pues qué alegría, Iván. Ahora, tu padre también está siendo revisado. Así es, sí, sí, así es. Ya los llevaron a un hospital particular para revisión y todo eso. Bueno, bueno, pues Iván, muchas gracias. Qué bueno, nos da mucho gusto para ti, para todas las familias y para el país entero. Estábamos en vilo durante muchos días pidiendo pues el milagro. Fueron 73, 74 horas de secuestro y sabemos que en estos casos cada hora cuenta, cada minuto. De hecho, teníamos pocos minutos de haber hablado cuando pasó todo. Sí, sí, exacto. Teníamos escasos 2, 3 minutos cuando pasó eso. Sí, tú y yo habíamos hablado y de pronto colgamos la llamada en lo que llego a la oficina, veo que ya los liberaron y bueno, pues me dio un enorme gusto, por supuesto, Iván. Entonces, bueno, pues te dejamos. Qué bueno que están bien, qué bueno que fueron liberados. Ya el gobierno tendrá que dar los detalles de cómo se dio esta liberación, porque finalmente pues eso fue. No sabemos bajo qué condiciones, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, Iván. Ahora sí que gracias a todos, en verdad. No, pues gracias a ustedes por su valentía, por estar ahí, por comunicarse, por tomar la llamada. Sabemos que tampoco fue fácil, que algunos recibieron presiones, pero bueno, pues se logró el objetivo, Iván. Gracias, gracias. Gracias a ti, un abrazo.